En Oviedo, el jurado del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2023, integrado por Maripaz Bataner Arias, Javier Echevarría Esponda, Teresa Freises San Juan, Juan Pablo Fusia Izpurúa, Mauro Guillén Rodríguez, Silvia Iranzo Gutiérrez, Óscar Loureda Lamas, Ricardo Martí Fluxá, Manuel Menéndez Menéndez, Jaime Montalvo Correa, Jaime Pérez Renovales, Alejandro Portes, María Dolores Puga González y Fernando Vallespín Oña, presidido por Emilio Lamo de Espinosa, Michelle Champurzin y actuando de secretaria Marta Elvira Rojo, acuerda conceder el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2023 a la historiadora francesa Hélène Carrère-Dancos. La obra de Elen Carrère-Dancos, que incluye monografías de investigación, biografías y grandes ensayos de interpretación histórica, constituye probablemente la aportación más sustantiva que se haya hecho en las últimas décadas al conocimiento de la Unión Soviética y de Rusia, uno de los temas esenciales para la comprensión del mundo contemporáneo. En coherencia con su especialización historiográfica y como diputada que ha sido del Parlamento Europeo, se ocupó preferentemente de las relaciones entre la Unión Europea y Rusia. Es además miembro electo de la Academia Francesa, de la que desde el año 1999 es la primera mujer en ocupar el cargo de secretario perpetuo. Hélène Carrère-Dancos es una de las personalidades más brillantes, originales y distinguidas de la historiografía francesa y del pensamiento europeo contemporáneo. Oviedo, 10 de mayo del 2023, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.